En breve podría aprobarse y entrar en vigencia el programa de ordenamiento metropolitano entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Así lo afirmó Jorge Chaboya Gama, presidente del Consejo de Desarrollo Metropolitano, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, quien destacó que los trabajos previos realizados en las administraciones actuales han dado resultados. Habla Chaboya. Está por aprobarse ya, de hecho, ya se aprobó en el estado de Nayarit y en el estado de Jalisco. Ya se publicó en la Gaceta, en el periódico oficial del estado de Jalisco. Está por publicarse ya en próximos días en el gobierno por el estado de Nayarit, en el periódico oficial, lo cual ya ha demostrado que queda registrado en el registro público de la propiedad y por lo tanto entrará en vigencia el programa de ordenamiento metropolitano de la zona metropolitana, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El también catedrático del Centro Universitario de la Costa agregó que al publicarse el programa de ordenamiento dará un paraguas para un futuro poder realizarse los planes de ordenamiento metropolitano. Escuchemos don Agua Chaboya. Esto nos va a dar un marco en un siguiente nivel, a diferencia de los programas municipales de desarrollo urbano y de los planes de desarrollo urbano del centro de población, nos va a dar un paraguas para que en el futuro se pueda diseñar, como te estoy diciendo, los planes de desarrollo de las dos ciudades que ahora van a ser una región metropolitana y a partir de ahí podamos construir esta ciudad, esta zona metropolitana con la participación de todos y es perfectible, es un documento que se tiene que ir perfeccionando. ¿Los trabajos que se hicieron ahora, estuvieron en el año pasado y parte de este? Sí, claro, los trabajos fructificaron con la aprobación del plan, primero por los ayuntamientos y después por las secretarías involucradas, ya están, cumplieron con toda la normatividad. Una vez que entren en vigor habrá que someterlos también a revisión porque ha pasado cuando menos dos años, esperamos que no haya cambiado tanto lo que se propuso con relación a la realidad. Finalmente señaló que al ya entrar en vigor los planes de desarrollo serán revisados por el Instituto Metropolitano, los ayuntamientos y el Consejo Ciudadano Metropolitano. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.